Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Son las 7 y 20 de la tarde de este martes, hoy es 4 de abril. Un día y un día más, pues después de celebrar en el Ayuntamiento de Alcañiz un pleno ordinario municipal, pues aquí estamos para hablar en los siguientes minutos con los portavoces de los diferentes grupos para que nos cuenten sus diferentes puntos de vista acerca del tanto lo que se aprobó como de lo que no se aprobó. En este caso, pues tengo en los estudios de Radio La Comarca, a mi derecha, el portavoz del Partido Aragonés, el socio del equipo de gobierno, Eduardo Orrios. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. También tengo a la portavoz de Ganar Alcañiz, María Emilian. María, bienvenida. Hola, buenas tardes. Y por primera vez en este caso, como representante del Partido Socialista, nos acompaña Isabel Herrera, en sustitución de José María Andreu, que hoy no nos puede acompañar. Isabel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos que disculpar en este caso tanto al portavoz del equipo de gobierno, del PP, a Nacho Carbó, como también al portavoz, en este caso, del grupo de Ciudadanos, Joaquín Galindo, que de nuevo por motivos laborales no nos puede acompañar en estos micrófonos. Vamos a empezar hablando en este caso de una iniciativa que se aprobó, el Reglamento de Sustitución de Multas por Trabajos en Beneficio de la Comunidad. Esto supone, pues así a grande rasgo, que algunos de los vecinos en este caso que puedan ser multados, pues en vez de tener que hacer frente a una sanción económica, Eduardo, van a poder hacer frente a esta multa a través de trabajos para la comunidad. Sí, bueno, es un reglamento que se aprobó ya en Comisión de Acción Social. Realmente hay muchos expedientes de multas y de sanciones y por varias razones, o bien por disposición económica de las personas, o bien porque se quedan sin trámito, o son demasiado elevados, pues bueno, yo creo que se cumplen dos labores. Por una parte que la ciudad reciba por parte del sancionado en vez del dinero, un trabajo, y también concienciar un poco a la ciudadanía, a lo mejor haciendo trabajos sociales, pues cuidado de material público, o bien trabajos de cuidados a gente, o bien trabajos sociales en diferentes centros, llámese el polideportivo, o bien echar una mano por allí, o bueno, yo creo que eso se cumple por una parte, como te he dicho, las dos labores, ¿no? La parte sancionadora de que el ciudadano, pues bueno, asuma el daño que ha hecho, pues con trabajos a la comunidad y luego que mejoremos el pueblo. Desde luego. En esta nueva norma solo se aplicará en caso de infracciones administrativas, tanto leves como graves, no en el caso de infracciones muy graves, además de dentro también de las permitidas a ser sustituidas, hay algunas multas que por ley quedan excluidas, como por ejemplo sanciones urbanísticas, tributarias, y también las vinculadas a la seguridad vial, por aclararlo también de cara a los oyentes. Todos los grupos, en este caso, tanto María como Isabel, estuvisteis a favor de aprobar esta iniciativa que, como decía Eduardo, ya se le dio luz verde en comisión. Sí, bueno, en comisión ya se ha estado trabajando además durante bastante tiempo, y en otros, así es un modelo también, además de las cosas que se han ido adheriendo, es un modelo que se hace en otros ayuntamientos y funciona muy bien. Y es un poco lo que decía Eduardo, es crear conciencia y hacer una labor por la comunidad, bueno, por dar esa posibilidad que no todo el mundo tiene disponibilidad de pagar a veces las infracciones. Isabel, ¿también la postura de tu grupo? Esta iniciativa realmente fue una iniciativa del Partido Socialista, y bueno, se pensó un poco también en el tema de los menores. Menores que hacen, yo qué sé, una pedrada, una farola, el responsable es el padre, y realmente una forma de educar es que el menor cumpla con unos trabajos, o si no sea el padre el que paga, porque parece que si el padre paga, no aprendemos. Entonces, nosotros, vamos, queremos que esta es una buena forma de pagar, pues incluso, pues eso, lo que, como decía María, en caso de que tengas pocos recursos y demás, es una forma interesante de saldar esa deuda. Y a partir de cuándo, yo me pregunto, para la gente que nos está escuchando, a partir de cuándo va a entrar ya en funcionamiento este nuevo reglamento. Bueno, pues los reglamentos llevarán todo el proceso administrativo, se tendrán que publicar, y una vez el juez dictamine ya que está todo correcto, pues entrarán, yo creo que para antes del verano, esto puede entrar. Es una labor importante, y bueno, esto es destacar que todo lo que se trabaja en comisión, se trabaja conjuntamente todos los grupos, aparte de que podamos tener nuestras discrepancias en nuestras posiciones políticas, al final llegamos a acuerdo y logramos sacar cosas adelante que van en beneficio. Sin duda va a ser muy útil, de cara, pues también, pues a lo que estabais comentando, de cara a los menores, que son los padres, en este caso, los que se tienen que hacer cargo de sus infracciones, ¿no? Más allá de, sobre todo, pues para concienciarles también a los más pequeños. Bueno, y sobre todo destacar también lo que has dicho, que me parece muy importante, que no es para ser, según qué sanciones se pueden hacer. Claro. Que nos sirva también para decir, bueno, yo tengo una sanción administrativa por urbanismo, o las sanciones muy graves, sanciones por animales. Hay cosas que sí que se ha dejado muy claro en este reglamento, que no se pueden traspasar a hacer trabajos en beneficio de la comunidad, ¿no? Simplemente una persona que tenga un problema urbanístico no puede decir, pues yo no acometo esta multa y ya me pegaré cinco años haciendo trabajos a la comunidad. Yo creo que es una labor no recaudatoria y es una labor también de concienciación para que los ciudadanos, pues bueno, mejoren la ciudad y sean un poco más consecuentes con sus actos. Pues esperemos, sí, María. Hay que dejar claro que son faltas, esto se va a aplicar a faltas leves, las graves no entran dentro de... Efectivamente. Algunas graves sí, pero bueno, muy graves, son las que no son, son las no muy graves, sobre todo las que has comentado anteriormente de urbanismo. Las graves están tipificadas y yo creo que en el reglamento está muy bien especificado. Pues hay que dar ese mensaje pues para concicer un poco a los vecinos. María, vamos contigo, vamos a hablar de las mociones que llevó en este caso su grupo al pleno de ayer. Empezamos por una que se retiró del orden del día, vamos a... cuéntanos un poco. Bueno, sí, era una moción que trataba de aplicar o elaborar una nueva tasa o modificar la que hay en cuanto a las sentencias que ha habido en otros ayuntamientos. La retiramos y la llevamos a comisión porque en realidad es verdad que era una moción compleja y quizá no estaba demasiado bien, no la supimos explicar demasiado o no nos entendieron demasiado. Entonces, básicamente lo que dejaba constancia es que ya sabemos que hay una tasa que se aplica para diferentes empresas de telefonía, de eléctricas, que es el 1% de lo que se factura. Y esa tasa es la que se aplica en otros ayuntamientos también. Pero no es lo que pedíamos eso, sino que el tribunal, o las sentencias que han salido favorables a esto, es que se apliquen otras de aprovechamiento del suelo. O sea que además del 1% de lo que se factura, que es lo que actualmente las eléctricas pagan, es el aprovechamiento del suelo, el valor del mercado del suelo que se utiliza. Y va en ese sentido, que quizá no quedaba demasiado bien explicada, pero era un poco esa modificación de la tasa. Bueno, la estudiaremos en comisión y llevaremos las sentencias donde la dejan muy bien explicada y sobre todo también modificar la tasa que hay, que no tenemos claro que esto se aplique a todas las empresas de gas, de alta y baja tensión, a la telefonía móvil, a las torretas de las antenas, que eso sí que se considera de nueva construcción. Bueno, en fin, que es un poco complicado, pero... Un poco lioso, pero bueno, que no se sanja. La tasa de Hacienda lo estudiaremos entre todos los grupos y así, bueno, pues seguro que sale una ordenanza estupenda que beneficia a las arcas públicas que falda nos hace. María, en este caso, también ganar Alcaniz llevó una moción que pedía la adecuación de un espacio público para celebrar funerales tanto civiles como laicos en Alcaniz. Sí, esta no salió. Nos apoyaron los compañeros y compañeras del Grupo Socialista y de Ciudadanos, pero... Pero el equipo de gobierno... El equipo de gobierno no. Y bueno, yo aún estoy en shock de algunas de las cosas que nos dijeron en el Pleno, pero bueno, básicamente lo que pedíamos eso, era adecuar o destinar o construir lo antes posible pues un espacio de uso público para la celebración de funerales civiles. Bueno, pues consideramos que, o pensamos, que desde las instituciones lo que se debe es garantizar la libertad y diversidad ideológica y la moción, bueno, como decíamos en la exposición de motivos, cada vez hay más demanda y, bueno, es una manera de poder dar respuesta a la necesidad, ¿no?, de ofrecer a los seres queridos una celebración digna y coherente. Yo tengo que decir que en los últimos funerales que he estado, civiles, civiles quiere decir que hemos hecho una despedida a un ser querido, ha tenido que ser sentados en el pasillo del Tarnatorio Municipal, porque no hay un espacio para poder, bueno, pues hacer una despedida de manera laica, pues de cualquier manera, pues eso, con los amigos, con la familia, que nos están, pues eso, simplemente que me parece que en el siglo XXI tenemos, bueno, estamos en un país laico además que es lo que nos corresponde. Y Eduardo, ¿cuál fue estos argumentos, no? Bueno, yo por, por, nos hemos ido de una moción a otra por contestar un poco con las dos mociones que presentaron los compañeros de Ganar. Con la primera, lo de, lo de la tasa, yo creo que al Grupo Municipal de Ganar, pues bueno, se le fue un poco el tema publicitario, por decirlo de alguna manera, que salió hace poco de Mezquita de Jarque que habían solicitado una tasa para el cobro de todos, de, bueno, pues de estos servicios que se hacen cuando realmente el Ayuntamiento de Alcañiz ya la tiene. No es que sea incompleta, sino que está, se está cobrando el subsuelo, se está cobrando por torretas, se está cobrando. Realmente yo fui en, me quedó la duda, porque sí que es verdad que hay dos tasas de aprovechamiento de lugares públicos, una es cuando se cobra por veladores, cuando se cobra por obras, y otra es por aprovechamiento de dominio público a favor de empresas explotadoras de servicios de suministro. Bueno, en esta tasa se cobra, por eso fue mi extrañeza, y les pregunté a ver si realmente era otra cosa de lo que pedían, porque en su moción se pide cobrar el 1,5% de los ingresos procedentes de la facturación, y en la misma tasa ya viene definido así. Y bueno, durante el año 2016 el Ayuntamiento de Alcañiz recaudó una cifra importante, 242.704 euros, y para este año hemos presupuestado 245.000 euros. Yo creo que está bien definida, sí que es cierto que en eso les doy toda la razón, que si nos interesa a todos de que se recaude a todas, pero bueno, eso es un trabajo de comisión, un trabajo de información, eso desde los servicios de intervención nos pueden dar a todos, pues bueno, realmente a quién se está facturando, qué cantidad se está facturando, y ante la duda de cualquier empresa que creamos que no se está facturando, pues bueno, se puede solicitar que se facture o ver por qué no se factura. Entonces yo creo que en este sentido se retiró, bueno, estuvimos hablando, nos reunimos los portavozos, estuvimos hablando y nos comprometimos en una comisión, bueno, más que comprometernos, en alguna comisión de Hacienda lo que haremos será, o supongo que el grupo municipal de Ganar solicitará las cuentas, a ver cuánto es lo que se cobra, que son los datos que me dio a mi intervención, y a qué empresas se están cobrando. Respecto a la, no sé si a lo mejor Isabel quiere hablar de, más que nada por no estar... Sí, que sea Isabel la que intervenga ahora en relación a la primera moción, y ahora después vamos con la segunda. Isabel. Bueno, es que yo tampoco tengo mucho que decir, quiero decir, si se va a tratar en comisión, es que se ha retirado del orden del día, tampoco, sí que me parece estupendo que María la explique, pues porque era una moción suya, se ha retirado y tal, pero realmente hablar más de esto hasta que no se trate en comisión, tampoco tiene mucho sentido. Claro, seguramente volvamos a hablar en estos micrófonos de esta información. Eduardo, ¿con por la siguiente? Bueno, el tema de los funerarios católicos. Nuestra postura, ya dijimos desde el primer momento, que nosotros en ningún momento estamos en contra ni de la libertad religiosa, ni de la diversidad religiosa, ni de culto de ninguna alcañezano. Bueno, entendemos que, a ver, cuando una persona fallece, pues bueno, son las funerarias las que se encargan de todos los trámites, administrativos, de registro, de médicos, de buscar el funeral, el tanatorio, y a ninguna persona le obligan a hacer ningún sepelio religioso. Vamos, yo he estado, incluso he estado en algunos, María me dice que ha estado sentada en el suelo, pues bueno, nosotros hemos estado allí, hemos hecho la despedida, la persona no ha querido hacer un funeral católico, hemos llevado el péretro al cementerio, o bien se ha incinerado, y ya está. Tenemos dos tanatorios, dos tanatorios municipales, bueno, dos tanatorios, perdón, en Alcañez, uno que es municipal, por decirlo de alguna manera, que pertenece a una sociedad público-privada, en la cual está el ayuntamiento de Alcañez junto con unas funerarias, y luego hay otro tanatorio que es de carácter privado. Nosotros creemos que si tal demanda hay de funerales civiles, son las propias empresas que gestionan estos tanatorios los que tienen que crear un espacio multifuncional, que pueda igual valer para un funeral civil, que pueda valer para un funeral de cualquier religión. Es que realmente ahora mismo, según las estadísticas, hay un 2% de funerales, es realmente... Hombre, a ver, si no hay un espacio para hacerlos, tampoco puedes hacer más que hacerlo en el pasillo. Bueno, cuando hay más demanda, en Zaragoza, la empresa que tu compañera ayer decía que habían generado, es porque ha habido una empresa privada que ha generado un espacio multifuncional, y bueno, a partir de ahí, es una empresa que oferta una serie de servicios. Pero la institución pública también puede... Igual están creando un nicho de negocio y están creando algún emprendedor que pueda realizar algún tipo de espacio para destinarlo, y es una oferta más que se puede realizar. ¿Y el Partido Socialista en todo esto qué dice? El Partido Socialista dice que se debe garantizar la laicidad del Estado en cualquier caso, vamos. El Partido Socialista cree que sí se debe habilitar un espacio para que la gente pueda despedir dignamente a sus seres queridos. Hasta ahora, como dice Eduardo, las funerarias se encargan de todo, de todo lo que contratas, evidentemente. ¿Vale? Previo pago. Claro. Y que tienen que ser las empresas las encargadas de dar una solución. No, para nada. O sea, es que el Ayuntamiento tiene que garantizar la laicidad del Estado. Es que el Ayuntamiento lo tiene que garantizar. Entonces, sí que considero que, o consideramos desde mi grupo, que se tiene que ceder un espacio en el que la gente que no tiene creencias religiosas pueda... Y la que tiene creencias religiosas. Déjame terminar, porque yo te he dejado terminar. La gente que tiene creencias religiosas se va a la iglesia. Se va a la iglesia, Eduardo. Vamos, hoy, ayer y desde siempre. La gente que no tiene creencias religiosas tiene que poder tener un espacio en el que despedir a sus seres queridos. Yo, no sé, yo he asistido también a funerales laicos. Y, bueno, yo al último que asistí en concreto se hizo el velatorio en el tanatorio y luego se hizo una despedida en el cementerio. ¿Vale? Pero creo que sí que se debe garantizar que la gente tenga un espacio en el que despedir a sus seres queridos. Hombre, yo lo que pienso que la creencia religiosa es una cuestión privada. Y cada religión ya pondrá sus medios para cubrir las necesidades de sus feligreses y feligresas. La católica a los suyos, que iglesias no nos faltan, por cierto que no pagan el IBI, o sea, con dinero público. Los musulmanes y musulmanas tendrán lo suyo. O sea, cada religión... ¿Pagan el IBI? Esos me imagino que tampoco. Pero no lo sé. Las arcas públicas, ya te digo yo, que en la iglesia católica ponemos mucho. Bueno, yo como bien decís, creo que el Estado es laico y creo que el Ayuntamiento, en la sociedad en la que está incluida, que es en la sociedad tanatorio municipal de Alcañiz, creó un tanatorio, no hizo ninguna sala religiosa, no hizo ninguna sala que se pueda decir que solamente para tema de despedidas católicas, las creencias son muy libres de cada uno y a nadie les obliga ninguna funeraria, cuando nadie fallece, a que contrate un servicio católico. El Ayuntamiento dentro de la sociedad está garantizando que se realice la despedida, que haya un tanatorio para velar y luego cada uno, pues la verdad es que el que quiera hacer una despedida católica, que haga una despedida católica. Y el que quiera tiene... Por supuesto, pero para eso se necesita una sala para poder hacer la despedida. Quizá la región católica, pues bueno, tiene las iglesias para hacerlo. Claro. Yo creo, y así lo expuse, así lo expuse que... Eso no nos importa, quiero decir, las necesidades de la Iglesia católica las cubrirá la Iglesia católica, pero aquí estamos en la institución. Y las no católicas las tiene que cubrir el Ayuntamiento. Las tiene que cubrir las instituciones públicas. En este caso, el tanatorio municipal dependerá de la parte que corresponde al Ayuntamiento del Ayuntamiento. Si no se cubren esas necesidades, tenemos que poner algún medio para que se cubran. Bueno, pues seguro que hay espacios que están sin utilizar y se pueden destinar a esta... Vamos, que nos digan que destinemos a Atrium para hacer despedidas civiles. Atrium es un ejemplo. Me pareció un poco curioso ayer que queramos destinar Atrium para hacer despedidas civiles. Pero seguro que entre todos y todas podemos encontrar algún lugar que no se use y que se pueda usar para esto. Dices que sí, pero ¿votas de ahí en contra? No, no, no digo que sí. Yo digo que ayer expuse que a ver qué lugares podíamos destinar municipales y la única contestación que recibí fue la de Atrium. Entonces, no veo yo que sea un lugar muy adecuado el espacio de Atrium. la llevaremos a comisión también y podemos allí entre todos y todas buscar un lugar para que haya demanda de estos funerales. Seguramente Atrium no es el mejor espacio, seguramente. Nosotros propusimos el tanatorio, realmente dijiste, dijo el equipo de gobierno que tampoco hay capilla para, vale, estamos de acuerdo en esto, pero tiene que haber un espacio municipal que se pueda acondicionar para esto. Por otro lado, me estás comparando y es que la Constitución garantiza la legisla del Estado. O sea, me estás diciendo que si la Iglesia, que tal, que no sé qué, no, no, es que la Constitución garantiza la legisla del Estado. Totalmente de acuerdo. Entonces, es deber del Ayuntamiento proporcionar un espacio para este tipo de despedidas. Porque estamos en un Estado laico. Yo creo que se garantiza desde el momento de que en el tanatorio del que desparticipe el Ayuntamiento no hay ninguna sala católica, entonces no se está forzando, no se está forzando a nada. No, claro que no, no se puede hacer nada. Pero realmente lo que se propuso y creo que es lo correcto y creo que es lo que tu compañero... Una sala católica no tiene que haber, tiene que haber una sala laica donde cada uno lo haga de la manera que quiere. Exactamente, si quiere llevar un cura y si no, llega... a tu compañero, el señor Benavente, que es también consejero de la sociedad, es que sea en el mismo Consejo de Administración el que proponga allí que en el mismo tanatorio que lo veo correcto. Que si lo llevamos como acuerdo de pleno seguramente tiene mucha más fuerza y es más contundente. Nosotros por eso quisimos oír a los funerarios y saber la opinión que son los que saben más del sector y saben más la demanda que hay de este tipo. Bueno, de morir no sabemos, sabemos casi todos. Yo creo que ellos lo ven más que nosotros. Pero entonces María, ahora qué va a pasar también esta iniciativa, bueno, como vemos, muy polémica, muy, muy polémica entre los grupos. las cosas que dijeron ayer que comparaban los matric... comparaban las comuniones civiles, los bautizos civiles con los funerales. que yo las comuniones cada uno elige. Los papás elegirán como si comulga a su hijo o su hija que de morirnos no elegimos, nos morimos todos y todas. Pero bueno, bueno, es que a la hora de ayer yo aún estoy en show voy a tener que volver a hacer el audio del pleno. Y a partir de ahora entonces tenéis intención desde ganar de llevarlo a comisión o se queda aquí el tema? Bueno, nosotras... Es que no es tema de comisión, es tema del Consejo de Administración de la sociedad. Nosotras no nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir porque es una necesidad que cada vez hay más gente que, bueno, pues eso, que decide no pasar por la iglesia para... que hasta ahora y es una realidad, pues hay un alto porcentaje que sí pasa por la iglesia. Pero bueno, vamos a seguir, pues eso, intentando que... seguir las necesidades de la gente y sobre todo seguir defendiendo la laicidad en las instituciones en todos los ámbitos. Y este es uno que ya sé que lo de morirnos es un poco... que ha creado mucho impacto antes de presentar la moción porque ya estos días por las redes a veces nos preguntaban ¿pero qué es un funeral laico? Bueno, pues simplemente es hacer una despedida pues sin pasar por ningún acto religioso. Y Eduardo, yo creo que vosotros vais a mantener vuestra postura. No, a ver, nosotros que no somos... no somos anti-católicos por decirlo de alguna manera. Nosotros respetamos... Ni yo tampoco. Respetamos todas las opciones pero creemos que el ayuntamiento tiene que hacer los servicios que tiene que hacer. Esto creemos que tiene que entrar dentro de la sociedad municipal tanatorio que serían los responsables hablar con los funerarios, ver la demanda real que hay y si ellos lo solicitan crear una sala multifuncional. Cuando digo multifuncional significa que también la puedan solicitar los católicos. ¿Por qué no? Evidentemente, pero es que estamos hablando de eso desde el mismo momento, desde el primer momento. Pues eso tiene que ir toda... Pero no tiene que ser que lo soliciten los funerarios realmente. Porque es que no somos parvotarios. ¿Debería brindar esa sala, esa oportunidad? Bueno, igual que sé que hay para hacer los matriz civiles, ¿no? Ya veo que en el salón municipal del pleno tendrán los funerales civiles. Bueno, en otras religiones en el mismo lugar donde se casan se hacen los funerales. Tampoco... Veremos que sea... Hombre, a verlo del salón de plenos. Hombre, lo del salón de plenos no sé yo, ¿eh? No sé yo si es igual el lugar idóneo, pero bueno... Yo creo que tampoco. Yo creo que sí. Pero seguro que hay un espacio que no se use y se pueda adecuar. Es cuestión de proponernos y a lo mejor cuadra un lugar... Bueno, ya lo volvemos a preguntar. Pero si realmente yo creo que lo mejor sería hacer una ampliación en el mismo tanatorio y como dice Eduardo es que es lo más... Yo creo que es lo más adecuado y es hacer una sala una sala, pues bien, como bien dice Eduardo, multifuncional. Que puedas poner una cruz y un cura y sea una capilla y que quitas la cruz y el cura y es una reunión para despedir a un ser querido sin ningún tipo de simbología religiosa. Pero vamos, yo también entender considero que el mejor sitio sería el propio tanatorio. Pues nada, eso en la siguiente comisión, en la siguiente junta de administración no pleno municipal del tanatorio yo creo que el señor Benavente... Lo volveremos a contar aquí. Eso digo yo. Este tema no se puede quedar aquí. No, vamos. Lo tenéis que venir a contar en el siguiente programa o en el otro. Bueno, no tenemos aquí el portavoz en este caso del grupo de ciudadanos pero bueno, en este caso sí que se logró que se diese el visto bueno unánime a su moción en la que se pedía bueno, así a grandes rasgos modificar una tasa quienes demuestren en este caso que no se ha producido un incremento real en el valor de sus inmuebles. No tenemos aquí como digo al portavoz ¿alguno queréis...? ¿No? No sé, eso tiene que ser el portavoz. Claro, es que tiene que ser el portavoz. Nosotros votamos a favor porque creemos que eso salió adelante. era una moción lógica pero vamos, tendría que ser el portavoz del grupo de ciudadanos. Claro, tendría que ser Joaquín el que estuviese. Sí, lo que pasa es que bueno, está un poco lo que pide es modificar la tasa de plusvalía que hay en base a la sentencia que ha habido del Tribunal Constitucional y todo. No sé si la gente estaba muy puesta. Yo no tenía casi ni idea pero he estado todos los fines de semana estudiándomelo. Y un poco toda esta polémica y esta judicialización pues ha venido una vez ha pasado las vacas gordas del pelotazo urbanístico. Pues no os digo nada pero vamos a hacer un pequeño bloque de publicidad y vamos a pasar de un tema polémico a otro tema polémico. A continuación seguimos. Bueno, me parece a mí que cuando son las las 7 y 49 minutos ya creo que los portavoces saben por dónde por dónde voy a la hora de decir que íbamos a seguir hablando de un tema polémico. De nuevo ayer en el turno de ruegos y preguntas se llevó también en este caso en grupo de había allí un grupo de vecinas en este caso de las inmediaciones de los inmuebles del bar La Gruta. De nuevo volvieron a reclamar pues que llegue este ansiado expediente para ver qué solución se puede dar a su reivindicación. Esto me apetece hacerlo en turno a modo de debate para que así hablemos todos un poco entre todos acerca de esta polémica. ¿Quién empieza? A ver, yo perfectamente no tengo ningún problema. Yo he hablado en nombre del partido del partido aragonés incluso nosotros junto con incluso con mis dos compañeras hemos estado reunidos y yo personalmente también he estado reunido aparte con ellas y es un tema yo creo muy delicado es un tema muy delicado porque ya se está jugando con con el descanso de las personas se está jugando con la salud de las personas y en este tema se está también mezclando con el derecho de un empresario a realizar su labor. Entonces yo creo cada uno personalmente se puede tener una opinión particular pero creo en la situación en la que estamos hemos de ser cuidadosos y hemos de tener en cuenta un poco la estabilidad entre las dos cosas la posibilidad del descanso de la gente y la posibilidad de un emprendedor a realizar su labor. Por supuesto que nosotros cuando es un tema tan delicado lo único que buscamos y lo único que exigimos es que esté todo en regla. Entonces hay un proceso administrativo que la verdad es que aquí se ha demorado mucho en el tiempo yo creo que se empezó mal pero aquí ya estoy dando una opinión personal y se ha ido dilatando de tal manera de que el empresario está presentando documentación se están requiriendo una serie de requisitos técnicos se están dando una serie de plazos pero mientras tanto el problema que tenemos es que los vecinos pues bueno están soportando algunos pues bueno ruidos y está influyendo en su descanso. Nosotros desde el primer momento lo que hemos buscado ha sido la legalidad pero ya no solo de este caso este caso la verdad es que está creando cierta alarma sino que contamos con todos los casos y todas las licencias de actividad que hay en esta ciudad no puede ser de otra manera que tienen que cumplir todos los requisitos. Este pues tiene las quejas de los vecinos y lo que al haber tantas quejas creemos que hay más urgencia y se debería no dilatar tanto hacerlo más rápido y el problema es que la administración en este caso está siendo muy lenta por decirlo de alguna manera. Bueno yo creo que todo el mundo sabe de qué se habla y el proceso que ha seguido porque ha estado en prensa mucho tiempo y bueno yo voy a hablar un poco por mí pero es la sensación con la que me quedo después de haber reflexionado porque ayer estábamos todos un poco a la expectativa era la primera vez que nos preguntaban en el pleno al resto de grupos porque es verdad que estas preguntas vinieron en otro pleno a preguntar a uno de los concejales que simplemente contestó el equipo de gobierno y al alcalde y ayer nos preguntaban a todos y estábamos todos un poco a ver y mi sensación después de todo esto pienso que no estuvimos a la altura ninguno de los grupos que ahí estábamos lo primero el concejal tanto Nacho Sparrels como Suso creo que las contestaciones no son dignas de unos concejales tendrían que haber contestado pues bueno la verdad lo que ellos lo que ellos piensan pero la verdad la verdad más extensa ¿sabes? no como los sílabos o remitiendo a lo que ya se contestó bueno hay que dar la cara que para eso estamos allí para lo bueno y para lo malo el resto de grupos incluido nosotros y nosotras yo creo que no estuvimos a la altura creo que fuimos todo el mundo demasiado saliendo por la esquina y no fuimos contundentes y yo particularmente si quiero felicitar creo que las vecinas de la Guta son un ejemplo de lucha no digo la legalidad yo si pienso que el ayuntamiento está cumpliendo la legalidad porque así lo dicen los servicios jurídicos del ayuntamiento pero es verdad que no puede ser que yo en casi cuatro años luchando para poder dormir por las noches entonces el ayuntamiento está para dar resoluciones y no se las han dado yo no digo que el proceso administrativo no sea largo que es verdad que no facilita nada la administración por muchas causas pero no ha estado a la altura tampoco el ayuntamiento porque lleva cuatro años sin solucionar el problema y ya se están sin dormir todos los sábados y domingos y jueves y miércoles que la última vez fue la Guardia Civil un miércoles por la noche y entonces eso no puede ser y ayer creo que las expectativas eran que nosotros los grupos municipales de allí hubiésemos sido mucho más contundentes y no es ni dar la razón a unos ni dar la razón a otros pero sí bueno pues hacer una visión mucho más contundente como ellas lo están haciendo su lucha que como ya digo a mí me parece pues eso que además con mujeres a la cabeza ¿no? que normalmente la lucha siempre mira hoy que no que hoy estamos en mayoría de mujeres que aquí siempre estoy en minoría y bueno pues eso pues a mí me parece algo también importante ¿por qué no? verlo desde la visión de perspectiva de género pues también Isabel y en caso del Partido Socialista ¿cuál fue su sensación después del pleno? a ver yo creo que que sí que es cierto que no que no fuimos contundentes ningún grupo político pero también es cierto que estamos todos esperando un poco estamos a falta de un informe del secretario es que pronunciarte según cómo es como decía Eduardo o sea yo personalmente sí tengo una opinión y sí que a lo mejor me podría expresar de otra manera pero como grupo político no es tan fácil expresar tus sensaciones tus opiniones personales perdón yo no creo que sean opiniones personales porque mira por ejemplo voy a poner un ejemplo muy claro y es que llevamos no sé cuántos plenos posicionándonos con la asociación de vecinos y vecinas de la margen izquierda de Abemi que llevan pidiendo al alcalde que se les que se solucione un tema también de SICA y todo el mundo todo el mundo los posicionamos de parte de los vecinos y vecinas para que se les solucione el problema igual estamos buscando que se solucione el problema lo que pasa es que no es una solución tan fácil como reunirse no es una solución tan fácil como reunirse yo no digo que la solución sea fácil yo digo que no hemos sido contundentes a la hora de posicionarnos claro que no pero y el ayuntamiento lo está haciendo bien las formas no son las que deberían realmente es un tema que se está dilatando en demasía o sea es un tema y es quizá también lo que está provocando el hartazón no contar por el momento un informe que el ayuntamiento tendría que haber que igual el informe luego es favorable a la gruta que no estamos hablando de esto pero si la gruta cumple la ley pues no hay nada que hacer claro no hay nada que hacer estamos hablando de que está tardando demasiado que se han empezado unos trámites muy tarde que encima se están dilatando que ahora pido este papel y que a ver que seguramente todo es un trámite administrativo que yo no lo estoy poniendo en duda porque yo presento unos papeles pero me faltan otras cosas entonces me los requieren entonces me dan otro plazo entonces se van sumando plazos se van sumando plazos y acabamos con un con un periodo muy largo de tiempo pero en este caso en concreto viendo el malestar vecinal viendo que que los vecinos no pueden dormir que llevan muchísimo tiempo sin poder dormir con muchas denuncias que muchas ni siquiera se han tramitado como denuncias entonces no sé yo creo que el ayuntamiento aquí tendría que haber sido mucho más escrupuloso mucho más rápido o no sé como dije ayer en el pleno a mí lo que me sorprende es que la primera denuncia en este escrito de los vecinos y vecinas dice que fue en el 2013 yo mirando el expediente ayer la primera que había era del febrero de 2014 y estamos abril de 2017 y el expediente se inició en diciembre de 2015 claro aquí algo falla yo creo a ver al final lo que nuestra labor como políticos es velar de que se cumpla la ley yo creo que tenemos que estar expectantes y bueno que rápidamente se haga el proceso que se realicen todos los trámites y sobre todo intentar que bueno los vecinos no sufran pues bueno las molestias que están sufriendo porque al final el mayor problema de todo es que tenemos unos vecinos de Alcañiz que se están quejando y sobre todo lo que están haciendo es desconfiando de lo que es la labor municipal y la labor policial yo creo que entre todos tenemos que volver otra vez a que por lo menos esos vecinos vuelvan a tener otra vez la confianza de que esto por lo menos siguen los trámites legales y que bueno que el ayuntamiento y por nuestra parte o por parte de la República Aragona y si ya me pongo parte de los demás compañeros vamos a estar encima para que esto se cumpla de todas las maneras el que nos hayamos sido contundentes en el pleno no quiere decir que no estemos encima no quiere decir que no nos posicionemos de una parte o de otra vamos yo personalmente y tanto personalmente como mi grupo vamos preguntando vamos informándonos y esto como está y el informe y tal y no sé qué y ahora no está hecho pues quiero decir estamos muy encima de este asunto pues aquí queda esto que es que se nos acaba el tiempo quedan nada apenas 20 segundos para llegar a las 8 de la tarde muchísimas gracias por acompañarme una semana más un mes más después de la celebración de un pleno ordinario que paséis tanto vosotros como los grupos como vuestros compañeros una feliz semana santa nos veremos por las calles y hasta el mes que viene muy bien muchas gracias gracias